Hola, quiero mostrarte cómo saco yo la canción de Roberto Carlos, Detalles. Esta es una canción muy bonita, pero lleva varias disonancias. Y esto es lo que quiero mostrarte. Para que se oiga bonita la canción, tienes que aprender a hacer estas disonancias. La canción sale con sí menor, con mi mayor y una variante de mi. Escucha, es así como va. No ganas al intentar, el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y todos están presentes. Algo así va. Ya lo verás, si otro hombre apareciera por tu ruta, y eso te trajese recuerdos míos. Y se repite el ciclo. Siempre es el mismo ciclo toda la canción. Yo no te voy a cantar toda la canción, simplemente quiero mostrarte cómo va el ciclo que comienza en si menor, mi mayor. Y este respingueadito, esto es lo que mucha gente no sabe hacer. Te lo voy a mostrar cómo se hace. Trata de hacer la. Estás haciendo la mayor. Lástima que... déjame ponerme de este otro lado para que lo veas. Mira, te estoy haciendo la mayor, pero le quito el dedo. Mira, está así la mayor, pero le quito el dedo de arriba. Para que te queden solo estas dos cuerdas. Mira. Y entonces, en ese momento, cuando ya estás así, suenas la tercera cuerda con la quinta. Mira. Las dos cuerdas están haciendo la misma nota, que es la. Entonces, suenas una vez las dos cuerdas y te vas para abajo, aquí. Con la segunda y la primera. ¿Verdad? Primer toque. Segundo toque. Tercer toque. Y el cuarto toque, lo que haces es que este dedo lo tienes en la, pero bájalo a sol sostenido. Mira. Estás aquí y le bajas al siguiente trasto. Para acá. Y eso va a sonar. Esta cuerda, esta, la tercera, con la sexta. Ya no es la quinta, sino que es la sexta. Oye. Y te vas para abajo otra vez. Lo repito. Estás aquí haciendo la, la, estás haciendo la nota la mayor, le quitas el dedo y le haces así. Oye. Ok. Si no le encuentras, repite el video para que lo escuches. Ok. Yo no quiero hacer el video muy, muy, muy largo para que no tome mucho espacio. Ok. Así es que, así es como va. Y las otras notas son estas. Dice. El ruido ensordecedor de su auto. Aquí. Simplemente, mira. Lo que haces es bajarle acá. Estás aquí, ¿verdad? Mi mayor. O sea que no, no, no le bajas. Déjame ver. No, el dedo, el dedo índice no lo, no lo mueves. Solo bajas los dos. Como que estás haciendo este. Como que estás haciendo re séptima, pero en una nota más arriba. O sea, una cuerda más arriba. Y la otra nota es acá. O sea, oye. 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 El ruido ensordecedor de su auto. Será la causa obligada o algo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Ya está. Espero que te haya gustado. ¿Ok? Hasta luego.